Si tienes dudas, puedes hablar cuanto quieras Con la recepcionista Hola Le doy la bienvenida a Slayton Aeroespacial Me temo que ahora mismo no damos cita Le doy la bienvenida a Slayton Aeroespacial ¿Por qué tengo sobrecargas? Vamos a investigar Ok Creo que aquí no es He cogido algo que podría interesarte El tanque de la Stel ha recuperado gran cantidad de datos Parece que la flota carmesí está en todos lados No lo es Son como un virus que se propaga con los sistemas El principal vencedor de actículos increíbles y exclusivos en Neo Vamos al Emporium A vender cosas ¿Por qué me has arrastrado aquí? Dijiste que querías comprar algo bonito a tu novia Así que aquí estamos ¿Te crees que he heredado una fortuna de golpe? No me puedo permitir nada ¿Te gustaría escoger algún regalo exquisito en lo que estás aquí? Seguro que no te has equivocado de sitio Nuestra clientela habitual suele ser diferente Lo único que importa es que tengo créditos para gastar Entonces discúlpame Disculpa la falta de respeto Hemos tenido varias situaciones con Llamémosles matones Que acuden a mi negocio a molestar De hecho Hay un miembro en concreto del SEOCA Que se hace llamar Headlock Y me atormenta estropeándome la mercancía Habla con las autoridades Ah, sí Las autoridades La seguridad de Neon Incompetentes, corruptos, incapaces de resolver un crimen Aunque se cometiera en sus narices Por desgracia creo que tiene razón La seguridad de Neon no hará nada por solucionarlo En fin Ya te he robado demasiado tiempo Y tendrás cosas que hacer ¿Puedo ayudarte con algo más? Quería ver que tienes a la venta Artículos exquisitos para gustos finos Definitivas muy disponibles Dudas Gracias por ver el video. Espérate. 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 pululando por menguante. Cerca de Franky's Grab'n'Go. No creo que vaya a ser un problema. Eso dices, pero los de Seoka no son de los que se achantan precisamente. Más te va a alian darte con cuidado. Pero bueno, la verdad es que no sé más. Vuelve cuando te hayas ocupado de la situación. Buena suerte. ¿Qué clase de productos venden en Emporium? En Chucherías y Baratijas. Así que presta atención cuando recorras las rutas espaciales. ¿Qué es Seoka? El sindicato Seoka, claro. Seoka. Me sorprende que no te hayas topado con ninguno. Son un grupo de criminales organizados que persiguen sus intereses con amenazas y violencia. Y la gente honrada como yo solemos sufrir las consecuencias. Están afincados en neón. Pero nadie sabe a ciencia cierta quién dirige el sindicato. Podría ser cualquiera. Oye, tío, ten corazón. Ahora no puedo pagarte, pero te compensaré a la próxima. ¿Vale? ¿Me tomas por idiota? Dime, ¿tengo un cartel que ponga idiota pegado en la espalda? ¿No? Sé lo que te has estado gastando el dinero. Malditos junkies. O pagas el precio estipulado o no te llevarás nada de nada. Esto es un negocio. Aquí no se dan regalitos. Vale, vale. Joder, lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tantizamos la mayor calidad en todos nuestros artículos. ¡Ay! Ok. 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 Vale. Bueno, de hecho no. No voy a levantarme de aquí. ¿Cómo no le den su merecido pronto? Claro. Oye. ¿Nos recuperó? Ha sido un placer tenerte aquí. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. Ofrecemos solo los mejores artículos para clientes exigentes. Ya has recuperado tu... Sí. ¿Puedo ayudarte? Seguro que en contra... Es que tienen muy poco dinero. No, no, no. No, no. No, no, no. ala ya me puedo hacer tp vuelve pronto nunca se sabe que tendremos es que tiene pinta de que no te o sea porque me puedo hacer tp pero no ven bromas creo que me había quedado atrapado una ciudad moderna con murallas un poco retro verdad he hecho un vistazo seguro que he hecho un vistazo aquí viene todo el mundo mira toma ahí se vuelve a intentar ah 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 No, no, no. Si te faltan créditos, echa un ojo. Pues mira, son dos días. Quizá... ¿What? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Todo va bien? En teoría, todo va bien. ¿Todo el mundo necesita suministros? Supongo que deberías finiquitar tus asuntos. ¿Y si te lo ense...? Oh, sí, sí, sí. ¿Ves? ¿Tienes algo para mí? ¿What? ¿Pero es aquí, no? ¿Cuándo...? ¡Ah, no! ¡Ya no peta! No sé qué le ha pasado, pero... Se ha vuelto loquísimo, ¿o tú? Si te faltan créditos, no puedo ayudarte. Te lo digo de señal. Como siga con las obras benéficas. Aquí viene todo. Tenga de todo. Perdón. Joder. Perdón. Vale. Coge lo que te haga falta para el viaje a montar a Luna. Diego Monroe, a tu servicio. Bueno, en teoría...